Y aquí permaneceré a los pies de Cristo Y aquí permaneceré mostrado a los pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo 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 And also His feet In the name of Jesus Christ I adore His eyes I adore His ears I adore His heart I adore His tongue I adore His hands I adore His feet y con Jesús por el top de su cabeza y con su pies yo lo juro desde su cabeza y con Jesús touch all the fire y con Jesús con Jesús con Jesús con el nombre de Dios en la palabra de Dios en la palabra de Jesús Aleluya gracias Jesús Aleluya 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 ¿Puedes sentarte por un momento hermano? Sí Un tiempo atrás hermano donde yo estuve congregándome yo hablé acerca de esto con el pastor y yo le dije este yo no quiero imponer manos así porque si le digo yo quiero porque dice la palabra de Dios que está el ministerio de la imposición de manos y cuando me voy a la historia de la Biblia puedo ver como dos hombres agarraron y se fueron a enfrentar en contra de demonios y los demonios le dieron arrastrada por el nombre que predica este, por el nombre que predica el otro y dice bueno a ellos los conocemos y sabemos que tienen autoridad pero a ustedes yo no los conozco le agarraron y los arrastraron y les hicieron yo sé que mi hermano Manuel está como lo acabas de decir mi hermano Rosa nuestro pastor él va a entrar a un lugar diferente, va a entrar a un lugar donde vamos a tener que empezar a ver luchas y pelear las luchas y como ustedes saben hermano van a empezar a venir cosas grandes para la iglesia y tenemos que prepararnos hermano el ayuno que se está preparando nomás por cualquier cosa vamos a tener que estar preparados hermano ayuno estamos orando a las cinco y media de la mañana en este lugar de martes a jueves usted puede venir y acompañarnos hermano estamos ayunando agarre ayune hermano ayune empiece a prepararse porque van a venir cosas grandes van a venir cosas desgraciadamente hermanos nosotros no las podemos percibir en la carne como lo que predicaba el predicador en esta hora pero solamente las vamos a percibir por el espíritu hermano entonces hermanos este que bueno que mi hermano este que bueno que hermano Manuel este ya en este día puede también imponer hermano va a estar preparado hermano prepárese ayuno oración porque cuando venga muchas cosas muchas veces hermano se lo voy a decir así abiertamente hay gente que no está preparado hermano y viene mucha gente con muchas cargas con muchas cosas en su vida y a veces y ponemos las manos a la ligera como lo dice la palabra de Dios y ponemos manos a la ligera muchas de las veces usted no sabe si a través de eso se le traspasaron enfermedades o se le traspasaron demonios porque usted lo hizo a la ligera hermano pensando que no importa yo voy y oro con mi hermano pero usted no sabe el tipo de la persona que vino y usted empezó a orar a veces mucha gente están enfermos o se les vienen enfermedades a su vida y dice ¿por qué razón? porque no sabías por la persona que estabas orado y no estabas ni preparado para orar por la persona entonces hermanos tengamos cuidado tengamos cuidado y yo sé que Dios infinita misericordia nos respalda y nos ayuda pero tengamos cuidado con esta hora el hermano el hermano fue presentado y va a imponer manos va a empezar a orar más va a empezar a pelear luchas espirituales y entender qué persona viene con cargas hace un tiempo atrás hermano yo estuve orando con una persona y tuve una lucha muy fuerte no fue en este lugar fue en otro lugar yo empecé a orar por esa persona él venía de las drogas venía de todas esas cosas malas y empecé a orar y yo pude sentir que mi cuerpo se cansaba y yo estaba orando y yo empezaba a hablar como los demonios estaban que no lo querían dejar y el hombre ahí se me quedaba viendo y nada más con los ojos abiertos y yo le decía por favor di una palabra alaba a Dios y el hombre nada más se me quedaba viendo y yo dije Dios ayúdame si el demonio se empieza a manifestar si algo empieza porque yo quiero seguir orando por él y el hombre así hasta el último el hombre cuando yo vi que empezó a cerrar sus ojos me vino una paz en mi vida y yo dije Dios ya está haciendo algo con él seguí orando Señor ayúdalo libéralo en esta hora empieza a hacer algo grandemente yo pude ver que Dios lo liberó al hombre pero sabe que hermanos desgraciadamente la gente a veces Dios los libera y vuelven a lo mismo y el hombre oye si me pregunta está otra vez en las drogas está tirado en el vicio está en la calle pues desgraciadamente mucha gente no entiende esto pero sabe que hermano preparémonos para cosas grandes mayores que vamos a enfrentar y yo sé que el enemigo no está contento por todo lo hermoso y lo maravilloso que Dios está haciendo con nosotros amén vamos a ponernos de pie hermano y antes de ser despedidos quiero dejarles saber hermanos que el hermano Jason en la iglesia de Lisboa Tavares está teniendo un avivamiento si alguien quiere y gusta acompañar acompañarnos allá ellos nos están haciendo la invitación el hermano Jason Dios lo está usando grandemente allá en Tavares creo que ya tienen como 60 personas 50 60 personas entonces este pues si gustan acompañarnos hermano va a ser a las 6 de la tarde ¿verdad? a las 7 comienza si quieren acompañarnos que ya se nos pegan ahí y vamos a estar yendo para allá en nombre de Jesucristo vamos a ponernos de pierna vamos a hacer una oración para hacer despedidos de este lugar pero siempre que la presencia de Dios nos acompañe en todos lados Señor Jesús en esta hora Padre estamos delante de ti Señor gracias por la palabra Señor que ha sido predicada a través de tus siervos Señor Jesús gracias por mis hermanos Señor que hoy Señor Jesús pudieron entender que la humildad Señor Jesús es lo que tú Señor quieres estás buscando de tu pueblo Señor Jesucristo gracias por los que estuvieron Señor hablando Señor en otras lenguas dando profecía y invitación a esta iglesia Señor por todo el movimiento Señor del Espíritu Santo que hubo aquí Señor Jesús por mi hermano Manuel Señor que está entrando a un lugar Señor más a este que se podría decir en un rango diferente Señor donde él va a tener que aprender Señor Jesús que no puede Señor Jesús hacer las cosas a la ligera sino que entender que las cosas del Espíritu aleluya son verdaderas Señor Jesucristo son verdad Señor Jesús y gracias por mi hermano Rosco por mi hermano Tomás Señor por todos los que están aquí Señor Jesús en el nombre en el nombre de Jesús nos vamos de este lugar Señor Jesús pero con su presencia Señor siempre somos nosotros un fuerte aplauso a Dios que en esta hora les vamos despedidos en el nombre de Jesucristo hoy puedo descer con libertad porque soy su hijo porque soy su hijo hoy quiero danzar con libertad porque soy su amado porque soy su amado de Jesucristo de Jesucristo en ti y tu gozo podemos sentir tu río hay sanidad en las aguas que debemos alzar hay libertad en la casa de Dios hay libertad en la casa de Dios hay libertad hay libertad hay libertad en la casa de Dios hay libertad en la casa de Dios hay libertad y disfrutar somos libres somos libres el más pequeño el más pequeño somos libres 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 nos ama 그리고 que ok as as j sus o y Gracias por ver el video.